¿Qué tal? Video tutorial número 9 del curso de Angular 4. Ya hemos creado el modelo imagen y ahora podemos separar el contenido del componente Gallery en dos componentes hijos. En modo producción lo haríamos directamente colocando en un componente la lógica de negocio y en otro los contenidos, las imágenes en este caso. Pero aquí vamos a hacerlo en dos pasos para entender mejor lo que estamos haciendo. Así que lo primero que hacemos es copiar completo el código que tenemos en Gallery Component HTML. Abrimos dentro del directorio Image List el archivo Image List Component HTML y empezamos por copiar completo el contenido aquí. Ahora que ya tenemos este contenido volvemos a Gallery Component HTML y lo sustituimos simplemente por el selector de Image List que es NG Image List. El segundo paso es copiar los contenidos desde el primer a HRF hasta el último, esta parte de aquí. Vamos a cortarla y vamos a pegarla en el otro componente, en Image Component HTML y en Image List Component lo que hacemos es incluir su selector, el selector de Image. Si abrimos ahora nuestra aplicación debemos ver algo como esto. Las reglas CSS personalizadas no están funcionando porque nuestro código no está colocado dentro de Image Component. Si queremos aplicar el estilo CSS que le dimos a la imagen tenemos que escribir el código CSS bien en image.componente.css o inline en image.componente.ts. Como ya sabemos podemos escribir nuestras reglas CSS dentro del archivo TypeScript, en este caso en image.component.ts vamos a añadir este contenido. Aquí lo puedes ver completo con los estilos incluidos. Con lo que el aspecto vuelve a ser de nuevo el que teníamos, pero aún se pueden llevar a cabo mejoras que nos permitan entender mejor la lógica interna de funcionamiento de Angular. En concreto, no debemos almacenar los enlaces como hacemos en este archivo HTML. En su lugar usaremos el modelo que creamos en el anterior video tutorial.